aurelio que almorzaste de rico arroz con atún y tajada de plátano maduro a eso me quedó espectacular el plátano frito plátano fritos y qué rico es que soy la aquí en la casa cocina muy bueno quien cocina soy la soy la soy la soy la que barres hoy la que limpia soy la que trapa y soy la que hace mi almuerzo y no la puedo despedir hasta que yo le pago muy bien de eso sí no abril ya seguís atendiendo todo todo por suma ahora ya todo por por sky y lo que se pueda por zoom y animaste al final me animaron me animé no me animaron es que si no me animo me desaniman cuál era cuál era tu inconveniente de no poder hacerlo uno que yo tenía la agenda presencial llena dos que yo le he tenido fobia hablar por teléfono pero fobia o sea el teléfono es un invento muy bueno que lo vemos a alejandro graham bell pero para mí el teléfono se hizo para acortar distancias no para alargar conversaciones claro y entonces el teléfono me bloqueaba para yo hacer cosas yo no puedo estar quieto entonces yo tengo que estar con un teléfono atendiendo a alguien que no se despide que no se despide yo ya estoy ansioso desesperado porque no me hace lo que está haciendo entonces bueno rapidito a qué vino que necesita punto tan ya se lo mando y ahora que me dice soy la que te lo mande sí sí entonces me tocó acostumbrarme a quedarme dos horas escuchando a alguien por un teléfono o por una cámara y qué te parece la nueva tecnología entonces ve al principio debo reconocer la primera vez hace tres meses cuando esto empezó yo estaba asustado y eso sí mes si me era funcionar yo se lo enseñé a hacer se lo expliqué háganlo ustedes háganlo ustedes doménico y disney no creo que jader también a todos les decía que ustedes apoyo no lo hacía es que muy difícil torear desde la barrera o es muy difícil ser jugador de fútbol del del las estradas de las escalas pero ya uno tirarse allá es en ese primer momento esa primera terapia yo estaba con ellos si mañana termina esto del cob y de todo el confinamiento cómo seguiría usted haciéndolo en forma remota porque ya tengo que seguir mitad y mitad mitad presencial en mitad aquí porque uno ya tengo la agenda llena hasta octubre de las no presenciales 2 tengo un consultorio que tengo que ir porque no ese consultorio cerrado se acaba 3 hay gente que no le gusta sino presencial y me esperan presencial pero no presencial tiene ya muchas ventajas para mí yo para ir y venir hasta mi consultorio me gastaba dos horas diarias en transporte por la mañana 20 minutos por la mañana que está la autopista despejada pero ya por la tarde me agarraba lo que más la hora pico las calles congestionadas y además la ruta era que yo me venía por donde mis nietos entraban de primero donde dos de los nietos que son mellizos los saludaba estaba con ellos un rato le cuidaban del otro esa era la rutina todos los días o sea que llegaba aquí a la casa a las nueve de la noche subo un vídeo a youtube le digo a soy la que haga la comida y luego la otra vez es que me acostaba con soy la también soy la que tiene que tener por lo menos preparado un poquito de comida algo soy la que ha portado muy bien conmigo ahora para el uruguay bueno por la calle corriente de argentina no no vuelve pero está bien o sea le hace las cosas a cambio de dormir con usted y vivir ahí está perfecto yo la tengo controlada y está mejor así sí sí hay que tener controlados y si no es un bueno las cuatro vamos a empezar a entrar a las personas y yo voy a silenciarme un segundito porque voy a iniciar el facebook también está valioso si me silencio también dale salúan con la primera pregunta hola bienvenidos a todos a los que van entrando yo me fijo las ya te digo las preguntas de zoom en la gente que quiere hablar pues me hacen preguntas fáciles no más es preguntas bien difíciles me encanta con esas historias maravillosas que cuentas va a salir del paso don aurelio hola bienvenidos a los que se van conectando cómo están estamos por iniciar la transmisión también en el facebook así que en un instante vamos a estar ya comenzando posiste a grabar todavía no nadie te olvide grabamos lo de soy la la volvemos a contar así que grabamos ahí vamos saluditos a todos buenas tardes desde méxico hola 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 maría jose gracias por la invitación saludos silvia ricardo más aurelio un abrazo a todos hola qué tal buenas tardes a todos hola ladrita divinos mis profes queridos bueno estamos por iniciar la transmisión en vivo así que estamos tomándonos este segunditos esperamos unos minutitos no son justo las seis vamos a sacarlas a la espera si entran mira ahí está entrando Luis Barboto como están candy ahí va marines bienvenida hola laura 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 Luis Barboto bienvenido la de la catalina carlos barboto a la cámara y que se le ve solo la buenas tardes bueno muy bienvenidos a todos cómo están estamos todos con los la mayoría de las personas estamos con los con los micrófonos silenciados para mantener un orden para no superponernos bueno quiero agradecerles a todos los que se han conectado desde cualquier parte del mundo porque en realidad estamos por todos lados de repente si quieren para poder como ubicarnos y conocernos los que todavía no no estamos muy familiarizados con la hipnosis es pueden cambiar en su nombre este y agregarle al lado del nombre del país al cual pertenecen así también como que los vamos nos vamos ubicando todos es una linda forma de saber de dónde estamos hablando de qué partes del mundo bueno y hoy nos hemos contactado con el profesor maestro Aurelio Mejía a quien la realidad es que le agradecemos muchísimo la posibilidad de habernos regalado estos momentos para conversar un rato sobre lo que es la hipnosis la hipnosis que él hace muchísimos años está está utilizando ayudando a muchas personas en el mundo porque además de ser un colombiano un latinoamericano de pura sangre ha recorrido el mundo con sus terapias y sus cursos desde hace un tiempo y además ahora con el tema del COVID está haciendo su trabajo de terapias vía Skype y vía Zoom también y seguramente también nos va a comentar acerca de los cursos que van a comenzar a realizar vía Zoom bueno así que lo voy a presentar al señor Aurelio Mejía una persona que está trabajando desde hace más de 25 años en la hipnosis, hipnosis introspectiva y hipnosis terapéutica con un canal en YouTube a donde sube todos sus videos demostrativos donde sus pacientes le permiten ser parte de la experiencia de hipnosis a todo el mundo porque los videos que se suben en YouTube quedan a la vista de todos con los permisos correspondientes y bueno las personas podemos aprender de su larga trayectoria así que está más o menos en los 4.500 videos con 26.000 suscriptores en YouTube una cantidad así que está recorriendo el mundo Aurelio y bueno quiero también antes de darle la palabra a nuestro maestro presentarnos un poquito nosotros quienes hemos tenido la suerte de que Aurelio nos reciba en este ratito y que ustedes puedan disfrutar de él también yo soy María José Morlán soy psicóloga vivo en Montevideo en Uruguay estoy trabajando hace unos cuantos años ya con hipnosis he aprendido muchísimo Aurelio y bueno y me he formado también con sus terapias y con otros también con otros maestros que son amigos muy amigos de Aurelio a quien también agradezco si andan por ahí y bueno y les cuento que el año pasado no en el 2017 hace mucho tiempo Aurelio anduvo por Argentina con Silvia Sacco y con Ricardo Nievas a quienes les voy a dar la palabra ahora un segundito para que se presenten Silvia querés comenzar bueno bueno muchos acá ya me conocen mi nombre es Silvia Sacco de Argentina Buenos Aires capital soy terapeuta transpersonal y me formé paralelamente con la terapia transpersonal en las este hipnosis de Aurelio con ayuda de Fernando Baena Restrepo y él bueno ya desde el 2012 estoy haciendo terapias bueno muchos acá ya me conocen mi nombre es Silvia Sacco y bueno le transmito la palabra ahora a Ricardo que bueno somos colegas dictamos cursos acá en Buenos Aires y bueno somos muy unidos en eso Ricardo te cedo la palabra bueno muchas gracias buenas tardes buenas tardes otra vez a los colegas que hoy nos reunimos también más temprano mi nombre es Ricardo Nievas soy psicólogo social soy licenciado en alto rendimiento deportivo y no tiene nada que ver con esta práctica pero está bueno que sepan que por ejemplo Aurelio es técnico en computación o algo así que cualquiera puede hacerlo más allá de su actividad como dijo Silvia estamos en Argentina haciendo el trabajo que aprendí de Aurelio directamente viendo sus videos así que muy bienvenidos a todos y esperamos que hagan las preguntas que sean necesarias para que los que están practicando la hipnosis puedan seguir avanzando y aprendamos todos juntos gracias por escuchar bueno entonces contarles que Aurelio hoy está dispuesto a enfrentar las preguntas que todos ustedes tengan para hacerle para hacerle así que bueno le damos la bienvenida Aurelio cómo te va a ver buenas tardes ya muchos me conocen soy Aurelio Mejía voy a hablar poquito porque me van a preguntar mucho entonces aprovechemos ese tiempo más bien para sus preguntas pero si me hacen preguntas que yo me sepa bueno bueno qué presentación breve Aurelio es que yo soy de muy pocas palabras yo muy tímido ah sí sí sin duda Aurelio bueno voy a arrancar yo con una primera pregunta como para un poco romper el hielo bueno y vamos luego a pedirle a Silvia y a Ricardo este que sigan ellos por ahí hay algún grupo en 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 whatsapp por donde están trayendo preguntas también desde el facebook escriban sus preguntas que se las vamos a hacer llegar también y ustedes los que están conectados acá en el zoom todo lo que quieran saber acerca de la hipnosis acerca de Aurelio de su trayectoria de sus experiencias bueno y un poco como para empezar a Aurelio nosotros sabemos bueno el cuerpo pues el cuerpo puede estar sano pueden estar en un estado de bienestar el cuerpo puede enfermar por un virus por una bacteria por lo que sea puede lastimarse puede estar herido golpearse también la mente de igual manera puede entrar en un proceso de salud estar en un proceso de salud es decir en un en un estado de bienestar presente o de enfermedad y muchas veces lo nosotros como que la la idea de de lo de los terapeutas es el poder transmitirle a las personas que tanto nuestros pensamientos nuestras emociones nuestras no es todas nuestras creencias de alguna manera nos van poniendo en nuestra mente en un estado de salud en un o en un comenzar un proceso de enfermedad y muchas veces pasa que durante las terapias vemos que el nuestro pasado nuestra nuestra los momentos vividos los recuerdos pueden tener una influencia bastante importante en los procesos presentes de salud y enfermedad aurelio cómo nos pueden afectar estos recuerdos a nosotros bueno pongamos un ejemplo tú hablaste de un cuerpo sano esto entender qué ocurre si tiene una mente enferma entonces pongamos el ejemplo con soy la soy la es la empleada doméstica aquí en mi casa y lógico yo soy el que voy a mercar y yo le traigo elementos de buena calidad a soy la que es la cocinera pero el hecho de que los elementos sean buenos de lo mejor no quiere decir que esa cena que esa comida va a quedar bien hecha porque si soy la está de mal genio se le olvida echarle la sal le pone demasiados covinos le pone mucho chile o como me ocurrió en méxico le ponen mucho de una cosa negra y muy picante muy picosa una cosa que llaman disquemole entonces sí soy la me dañó toda la parte corporal toda la parte de mercado que yo hice o sea a mí es una comida terrible porque porque soy le estaba pensando en su novio soy le estaba pensando en un problema que tenía y no se concentró en lo que tenía que hacer ahora llevemos ese ejemplo a nosotros yo tengo un paquete celular muy complejo y ese paquete celular necesita atención permanente día y noche tienen que estar creciendo los vellos en toda la superficie de la piel tienen que estar creciendo las uñas en los dedos de las manos y los pies tienen que estar creciendo las pestañas tiene que estar midiendo la longitud de las cejas y las pestañas ábrelo como así yo sé que crecen las pestañas sé que creen las uñas pero como así que el cerebro tiene que estar midiendo la longitud sí posiblemente usted no se ha percatado que las pestañas que crecen todos los días no las tiene así de largas llegada a cierta longitud dejan de crecer a ver a ver a ver a ver ya en dos o tres ocasiones me he ido para el espejo he tomado las tijeras y me he cortado las pestañas sé que ustedes no ven eso de las cortecas y a ras a los pocos días estaban otra vez al largo habitual wow crecen y crecen hasta ahí mire que cantidad de sensores tiene el organismo está censando la temperatura corporal tan exacto que ustedes ven que van ahora a los centros comerciales y les ponen un aparatico electrónico aquí o se lo ponen aquí en el brazo y la temperatura es estándar en todas las personas del África, de la China y de aquí y todo ese termóstato lo controla el cerebro y está controlando también el cambio del grupo del paquete de células de todo el organismo porque las células se renovan periódicamente Aurelio entonces las células que ahora tengo no son las mismas que yo tenía cuando era bebé como se le ocurre que van a ser las mismas acomodele este paquete de células que usted ahora tiene a ese bebecito a ver si caben no, no caben que quiere decir que ya tiene más y nuevas entonces vamos a una enfermedad a una dolencia pues algo bien sencillo me hice un corte accidental sale sangre pero rápidamente la misma sangre sella la herida y empieza en ese preciso momento el proceso de reconstrucción mire esto fue hace 15 años y usted ya no ve la cicatriz mire dígame si está viendo la cicatriz no que la está viendo mentirosa yo nunca me corté ahí eso ocurre cicatriza y muchas veces no queda ni huella porque el organismo va y cambia esas células Aurelio entonces me tengo que cortar para que el cerebro cambie las células no, no se preocupe si usted tiene un cáncer que es un crecimiento anómala o anómalo porque cada habla cada uno habla como quiera si usted tiene un crecimiento anómalo en un órgano y se formó lo que llaman un tumor cancerígeno canceroso esas células están creyendo o creciendo sin ningún orden una malformación una masa pero si el día de mañana el cerebro vuelve y toma el control de la situación y organiza otra vez la rejilla energética la trama de distribución celular las nuevas células que llegan entran a ocupar los puestos que les corresponde y las células que estaban donde no era poco a poco empiezan a morir ellas mismas por el envejecimiento natural de las células Aurelio explíquemelo de otra manera sí ya le dije que el organismo se autorrepara a sí mismo y se los mostré con esta herida no, no fue ahí, fue aquí se los mostré con esta herida pues bien supongamos que yo soy soldado voy caminando por una trocha en la montaña donde unos guerrilleros habían colocado unas minas antipersonales explotó una mina adelante donde uno de mis compañeros a mi compañero desafortunadamente le trozó una pierna se la van a tener que amputar porque está muy herido pero una de esas esquirlas se me incrustó en esta parte del organismo lo muestro, miren bien, ahí y entró hasta el órgano pero ¿qué sucede con esa esquirlas? además de que es un objeto metálico extraño para el organismo tiene también elementos contaminantes porque esos guerrilleros cuando pusieron la mina le pusieron excrementos y orina para que hiciera doble daño no solo por el corte de la esquirlas sino también por la infección que pueda motivar entonces ¿qué sucede? cuando entró la esquirlas el órgano que tiene instrucciones genéticas de cómo autorrepararse en daños que estén pensados para ese órgano pensados desde el punto de vista del organismo lo que le pueda suceder en el modo habitual natural de vida de ese organismo pero el esquirlas no es natural entonces las células de ese órgano empiezan a tratar de reparar ellas mismas el daño pero en su memoria genética no tienen cómo reparar ese daño eso no estaba previsto entonces empiezan a enviar señales al cerebro unos emisarios vea vayan allá al cerebro y pregunte que ¿qué hacemos? que aquí hay una cosa toda rara que tiene esta forma y que tiene unos microorganismos así y así nosotros lo sabemos esos emisarios como los quieran llamar van al cerebro por ruta que el cerebro está muy ocupado planeando una venganza el cerebro está muy ocupiado bueno yo yo hablo así ocupiado está muy ocupado rumiando un rencor y lo mastico y lo remastico ese rencor ese odio entonces cuando llegan esos emisarios bioquímicos a decirme vea ¿qué hacemos? que allá me mandaron no, no, no ¿cómo que qué hacemos? yo estoy muy ocupado en una cosa muy importante estoy viendo cómo hago esa venganza y es que ese man me causó mucho daño no, defiéndanse como puedan entonces esos emisarios bioquímicos regresan allá al organismo vea esa CPU esa unidad central de procesamiento digo que nos defendamos como podamos que está muy ocupada con un odio con un rencor muy tenaz entonces ¿qué vamos a hacer? tratemos de resolverlo como podamos primero empecemos por envolver eso con células por lo menos para que esa contaminación no se expanda más y entonces empiecen a poner ahí lo que llaman pus células ya montonadas en una bolsa en un saco y luego las defensas que empiezan a llegar de todas partes empiezan a armar campamentos y lógico al armar campamentos las defensas eso se hincha entonces imagínese todo lo que se va formando en cadena todo porque el cerebro estaba enfrascado en un resentimiento un rencor pero ahora llevemos la situación al perdón logramos convencer a ese cerebro de que perdone el cáncer todavía tiene un punto controlable el cerebro inmediatamente asume otra vez el control de la situación y empieza a decir vea hagan esto hagan esto eso evacúelo por la orina eso evacúelo por las heces fecales proceda las nuevas células se ponen aquí wow el cáncer empieza a disminuir y un momento otro dice que desapareció ahora usted ha visto eso si yo lo he visto ya varias veces y hay testimonios pues si puse el cáncer como un ejemplo y por qué puse el cáncer como ejemplo porque cuando el cáncer el tumor se mezcla con ese rincor con esas iras se produce una combinación muy dañina una combinación una combinación que mata háganlo en un papel junten tumor y combínenle al final a ese tumor iras y observen que resultó tumor iras tumor iras y efectivamente mata entonces yo lo que que es lo que hago primero para que no se junten el tumor y las iras le quito las iras con el perdón me queda el tumor pero el tumor el organismo se asume el control cerebral a medida a medida que las células nuevas lleguen que eso ocurre periódicamente todo el tiempo se repara el problema entonces sí los pensamientos influyen en el cuerpo realmente es algo que se ve que nosotros todo el tiempo estamos viendo y no solamente en las terapias lo estamos viendo en nuestras familias en las personas que nos rodean en nosotros mismos como cuando a veces estamos como enojados o cuando estamos demasiado tristes es decir los diferentes procesos emocionales por los que vamos pasando como seres humanos que a veces está bueno lograr un balance en cuanto a los pensamientos negativos que llamamos de negativos pero que son estos pensamientos que nos están rondando generar como una balanza con otros pensamientos más positivos también entre comillas lo mismo con las emociones el enojo el miedo todas esas emociones que nosotros llamamos de negativas la realidad es que son necesarias pero en un monto equilibrado no no podemos estar pretendiendo de que estemos como todo el tiempo viviendo en una nube de fantasías de pensamientos y emociones positivas porque no es real pero sí lograr un equilibrio para lograr un balance también lo que decías vos Aurelio en nuestro cuerpo en la mente somos un ser total pongamos un ejemplo con lo que tú acabas de decir tengo aquí mi billetera tengo cierta cantidad de dinero yo veré cómo distribuyo ese dinero tanto en ir a cine tanto en ir a un restaurante a comer tanto en comprar lo que me encarga Soila para hacer el almuerzo pues depende de cómo emplee los recursos voy a poder disfrutar de esas vacaciones o voy a poder disfrutar de ese almuerzo voy a poder pues bien el cerebro tiene cierta cantidad de recursos mentales para todo lo que tiene que ver el manejo del organismo y el manejo de las emociones depende de cómo gastes todos esos recursos mentales te va a quedar disponible algo para la salud o no te va a quedar nada para la salud cuánto quieres dedicar al miedo cuánto quieres dedicar a la tristeza cuánto quieres dedicar al rincor y el resto es para la salud me lo figuro como carpetas como pequeñas carpetas en la mente si pudiéramos guardar como en ese disco duro interminable que tenemos y donde vamos poniendo nosotros nuestras prioridades también prioridades que son subconscientes que no siempre son tan conscientes le quiero dar la palabra a Silvia bueno les agradezco perdón dale dale les agradezco a todos por poder tener también los celulares los los audios apagados así como le podemos dar este espacio bien a Aurelio para que pueda aprovechar si hay una pregunta interesante de Rolando Rolando si podés activar tu micrófono y directamente preguntarle a don Aurelio lo que querías preguntarle Rolando Rolando estás en línea Rolando Jiménez no tiene activado el micrófono tiene que activar el micrófono hay este a ver si se lo puede activar lo tiene que activar él lo activo y lo desactivo otra vez ahí ahí está listo muy buenas tardes desde ya pues les saludo de acá desde Ecuador me parece excelente su explicación acerca de la hipnosis yo tengo una inquietud sabemos que en hipnosis por ejemplo en un trastorno por estrés postraumático hay un evento crítico que al paciente le perturba y le molesta no en hipnosis obviamente podemos retroceder en el pasado pero sabemos que no podemos cambiar el evento traumático lo que podemos cambiar es la percepción acerca de ese evento para poder lograr una sanación o una curación entonces yo me gustaría saber qué técnica o cómo podemos lograr una efectividad en el cambio de percepción para lograr que este paciente ya no tenga esa percepción traumática del evento pongamos una percepción traumática estoy mirando a través de la ventana de mi consultorio que era una calle muy transitada y estaba esperando que llegara el otro paciente entonces me puse a mirar ver pasar gente ver pasar carros y en ese momento veo que un niño está pasando la calle viene un auto veloz y lo atropella y yo vi que lo atropelló el niño está herido lógico viene la gente a ayudar a los pocos minutos llegan los paramédicos la ambulancia todo lo demás como yo soy abuelo tengo nietos hice una asociación inconsciente de ideas del accidente con mis nietos porque era más o menos de la misma edad cosa que no es cierto este ejemplo lo estoy inventando y en ese momento yo me puse a temblar de la impresión porque asocié con mis nietos cuando llegó el paciente le dije no venga tomemos primero un café hasta que me pase esta maluquera y eso ocurrió hace 15 años hoy 15 años después si sucede algo que me lleve a ese recuerdo cuál un ejemplo otro niño pasando la calle así no vengan carros pero el solo hecho de que venga otro niño pasando la calle o el solo hecho de que vea por ahí un niño con alguna herida parecida a la que yo le vi a ese niño mi cerebro va a ese recuerdo que lo tengo guardado con toda plenitud de detalles el sonido que produjo el freno del auto cuando rastrelló contra el pavimento las luces que había en ese momento como estaba el cielo pues bien toda esa película la tengo aquí en el cerebro si yo recuerdo eso con todos los detalles vuelvo a sentir las mismas emociones que sentí cuando el accidente real porque el cerebro no distingue si es real o es imaginario porque no distingue porque para el cerebro todo son señales bioquímicas como que todo si el accidente usted lo estaba viendo exacto yo lo estaba viendo o sea que lo que allí a mí llegó a la retina fue luz y lo que llegó a mis oídos fueron ondas de aire y mis ojos mi retina mi tímpano mi tímpano convirtieron esas frecuencias de luz y de sonido las convirtieron en una imagen virtual en una imagen cerebral que quedó almacenada en las neuronas por lo tanto si yo accedo a ese video puedo sentir las mismas emociones y empiezo a llorar o empiezo a temblar y eso es lo que me afecta a mí me afectó en ese momento hace 15 años pero si yo revivo eso cada mes estoy afectándome cada mes entonces Aurelio ¿cómo sano? reprogramarle cambiarle ese recuerdo Aurelio le dice ¿puede cambiar ese recuerdo? sí el recuerdo tú lo dices muy bien el hecho que sucedió ya pasó no lo podemos cambiar pero es que el hecho que pasó no es lo que te está afectando a ti a ti te está afectando es el video la imagen el recuerdo que tienes de ese suceso que fue real entonces yo no le ayudo a cambiar el suceso real ya no se puede le ayuda a cambiar la repetición la repetición de eso que lo afecta es como el que tiene unas fotos traumáticas en un álbum y cada 15 días le da por ir a ver ese álbum de su esposo que ya murió y empieza a llorar recordando todas esas fotos con el esposo entonces ¿qué hago yo? le hago desaparecer el álbum yo le digo a Soila porque Soila la empleada del servicio doméstico de esa casa es muy amiga mía le digo Soila vea hágame un favor cuando no esté en su patrona vaya usted a donde ya tiene un álbum de fotos y tráigamelo y eso hicimos la patrona sí fue a buscar el álbum de fotos se puso triste porque no la encontró pero ya esa tristeza que le dio porque no encontró álbum de fotos se llama crisis curativa pasó la crisis curativa ya no se volvió a acordar de las fotos ni ya tiene como verlas porque ya las quité quedó respondida ¿o le falta? sí me parece excelente bueno entonces vamos con la siguiente por favor Ricardo sí le quiero ceder la palabra a Luana que quiere hacer una pregunta Luana por favor activa el micrófono ¿se escucha? sí bueno buenas tardes hola a todos la pregunta que le quería hacer hoy a Aurelio viene un consultante independientemente el género hombre mujer que ha sufrido una violación o abuso sexual va ese recuerdo obviamente traumático y y comienza a vivir sensorialmente como si estuviera viviendo eso lo que acabamos de explicar exactamente en ese momento como abordo esa situación ese momento porque realmente entra en crisis y yo empiezo a entrar en crisis junto con el consultante ¿no? y ahí ¿qué hago? sí mira por ser muy dramático digo ¿no? esta es la consultante o el consultante una billetera con unos valores adentro una tarjeta de crédito unos billetes adentro alguien de buena o de mala fe no sé al final cómo fue fue por accidente me rasgó la billetera la persona llega llorando donde mí porque sabe que soy talabartero arreglo billeteras y llorando y llorando por su billetera entonces ¿qué es lo primero que yo hago? le reduzco el problema le pregunto ¿qué es más importante para ti? ¿la billetera? ¿lo de afuera? ¿el empaque? ¿el estuche? ¿o lo que tiene adentro? o sea necesariamente la llevo a que me responda que lo que tiene adentro porque yo voy haciéndole las preguntas de tal manera que las respuestas sean las que yo espero que me dé ¿qué estoy haciendo? la persona venía con un problemón así de grande abuso sexual porque a nivel cultural le han dado la idea de que abusar de ese cuerpo es lo más perjudicial que pueda haber entonces llega con el problemón que no puede aquí con él entonces yo le empiezo a quitar el problemón se le empiezo a rebajar de tamaño le digo no, no sea tonto venga pasemos eso para acá venga vea vea, metamos eso aquí vea, vea metámoslo ahí vea vio, solucionado ya y la persona dice viéndolo bien, sí entonces yo la llevo a mostrarle uno que no fue de ella que abusaron Aurelio, ¿cómo que no fue de mí? usted no estaba ahí sí, yo no estaba ahí, pero sí, aritmética entonces ya le empecé a enredar ¿qué tiene que ver aritmética con sexualidad o con abuso? pero yo la estoy sacando del contexto lógico con el que ella vino la estoy llevando a mi terreno un ejemplo si yo quiero pescar yo procuro no meterme ahí al agua donde está ese pes grande porque ese pes grande en esa agua se defiende muy bien a sus maravillas en cambio yo me defiendo pésimo entonces, ¿qué hago? saco ese pes del agua lo tengo fuera del agua entonces ahora sí ya soy yo el que controlo entonces yo le cambio la lógica pero de un modo imperceptible entonces le digo venga, miremos que no fue de usted que abusaron ese cabello que ahora tiene es el que tenía hace 15 años me tiene que decir que no porque yo sí le hice la pregunta con doble intención el cabello y el cabello crece y el cabello lo cortan entonces listo, no es el cabello entonces ya le refuerzo el no es bueno, esa dentadura grandota le pongo grandota que ahora tienes en tu mandíbula son esos dientecitos que tenías en esa boquita cuando niña entonces ya le separé grandota, chiquita mire que la estoy disociando entonces la llevo a que me diga que no entonces ya son dos nos luego le digo ahora miremos ese esqueleto que tú tienes ahora talla 35 es el mismo esqueletico talla 9 que tenía esa niña esa niña, mire que sigo disociando entonces me tiene que responder que no como va a responder que sí si me responde que sí le digo sí póngale estos huesos póngale este esqueleto a ese forrito de piel de la niña a ver si cabe ah no, no, no cabe entonces ya tengo tres nos y cuando ya considero que la disocié lo suficiente le digo y ahora miremos que quedó, no quedó nada ni una gota de sangre de esa niña ya no existe la naturaleza la desintegró hace mucho rato si, de la niña abusaron pero no fue de usted entonces, perdonas y ya casi seguro que dice que sí listo, entonces perdonemos a ver, saca eso ahora coloca algo bonito para la niña puedes poner un arco iris puedes poner una muñeca grande imaginaria incluso hay gente que ha puesto como yo le cambio la lógica ha puesto arco iris pero no de día la motivo a que ponga el arco iris de noche luminoso, bien bonito de colores y lo ponen y dicen que sí que lo están visualizando y que quedó muy bonito a mitad de la noche y funciona entonces así es como yo hago le reduzco ese problemón a un problemita y una vez que está chiquito lo soplo, le doy un papirotazo y listo Maestro, una pregunta sobre eso y si no se trata de una niña y es de una joven que va a consultar que la violaron por ejemplo hace dos meses atrás listo, dos meses atrás una joven entonces hay otras herramientas, otros recursos uno, la regresión busca en tus vidas anteriores si en algún momento tú hiciste algo igual o peor a lo que ahora estás juzgando me ha ocurrido que casi siempre lo encuentra o lo imagina porque desde el punto de vista de terapia no importa si eso fue real o si es imaginario si no me funcionó la regresión entonces me voy a la progresión ahora nos vamos a proyectar imaginativamente y le digo imaginativamente para que no cuestione para que sepa que va a ser imaginativo al futuro ¿cuántos años se quiere proyectar? 10, 20, 30 y funciona, encuentra alguna situación donde él está haciendo algo parecido pero tenemos muchas herramientas para eso Aurelio Aurelio sobre el tema del de esto que estás hablando de ir hacia el pasado de alguna manera a resolver un conflicto cuando vos hablás de bueno, perdona ¿cómo es el tema este del perdón? ¿de repente cómo lo trabajas tú como para explicarle a quienes no conozcan si perdonar y eso me lo enseñó Luis Carlos Barboto no es estar de acuerdo con eso no es perdonar claro perdónalo ah sí, yo lo perdono mañana le voy a llevar un pastel y una tarjeta bien inspirada bien bonita hipócrita, mentiroso eso no es perdonar perdonar no es estar de acuerdo perdonar es sacar de tu corazón la rabia y el resentimiento porque es que es en tu corazón que está ese sentimiento no es en el de él es a ti que te está afectando o sea que no es un favor a esa persona es un favor a ti mismo y cuando la llevo a recapacitar en todos esos aspectos dice viéndolo bien sí voy a perdonar Aurelio ¿me permitirías preguntarle lo mismo a Barboto? súper en ese aspecto fue mi maestro Luis Carlos ya ya, ya me activé ¿cómo están? qué rico estar con todos ustedes y les doy un saludo muy especial el perdón es algo muy bello pero el perdón no puede ir aislado la definición de perdón más exacta es poder recordar el hecho sin perturbarme del hecho entonces allí es cuando llega el verdadero perdón pero para yo poder perdonar verdaderamente debo primero como decía ahora Aurelio debo aceptar que el hecho ocurrió y aceptar no es estar de acuerdo aceptar y simplemente tomar conciencia de que ese hecho ocurrió después de eso hay que llegar a no juzgar la persona todas las personas estamos en una evolución espiritual diferente entonces habrá gente que todavía no tiene la capacidad de manejar correctamente el instinto sexual entonces se va a comportar mal así como se comportaría incorrectamente quitémosle la palabra mal así como se comportaría incorrectamente un niño que está en kinder y yo lo llevo a hacer laboratorio de química lo haría muy mal muy mal pero no es bruto ni es malo simplemente es que no sabe química entonces en este caso es lo mismo y el niño que está haciendo química y que es de kinder yo a ese niño le perdono porque no sabe lo que hace entonces en este caso también decir a esa persona y decir no sabe lo que está haciendo no lo ha aprendido todavía no lo ha tomado conciencia dentro de sus seres y en la sanación para mí en cualquier caso a cualquier edad es que cualquier persona que maneje incorrectamente no solamente el sexo todos manejamos incorrectamente alguna cosa, alguna cosa o estamos con celos o estamos con envidia o estamos con odios o estamos con rencores es porque no lo hemos sabido manejar entonces yo debo empezar por aceptar luego dejar de juzgar y de juzgarme que permanentemente lo estamos haciendo y automáticamente llega el perdón el perdón llega automático después del perdón y como lo decía Aurelio el perdón es un acto que sana no a la otra persona me sana es a mí por eso se dice que el perdón es una liberación porque cuando yo no he perdonado yo permanentemente estoy unido aunque sea mentalmente a esa persona y estoy pensando y lo estoy recordando y cualquier cosa me lo recuerda y me hace sentir esa rima esa rabia y ese odio que hay dentro de mí cuando yo logro entonces llegar a perdonar entonces yo me sano completamente entonces el caso que decía Silvia que una persona que me violó y hace fue un par de años lo violó un bebé del campo espiritual en cuanto al manejo del instinto sexual el instinto sexual es un instinto que hay que aprender a manejarlo como los cuatro instintos que manejamos nosotros naturalmente el comer, el beber, el sexo y la conservación esos cuatro instintos tienen una característica los cuatro nos producen placer pero la condición para que yo siente el verdadero placer es que lo debo hacer con amor por amor y con el consentimiento de la otra persona entonces esa persona que le hizo que le hizo esa violación no tiene ese conocimiento o adicionalmente está manipulando que es otro aspecto del amor porque la sanación es con el amor total y el amor es una cantidad de expresiones es aceptar, es humildad, es ser paciente es ser tolerante, es no juzgar, es perdonar es desapego es ser honrado, es ser honesto, es justo es no ser violento es manejar bien mi pensamiento es manejar bien mis palabras es manejar bien todos los pensamientos ya lo dije es una cantidad de cosas que tenemos que ir primero a sanar esa situación ese comportamiento incorrecto del bebé espiritual y así lo llamo yo, son bebés porque no han aprendido y aprendo esa palabra tan bonita que nos enseñó Jesús en la cruz perdónales porque no saben lo que hacen cuando yo soy capaz de llegar a ese punto de no juzgar no solamente en este caso en cualquier caso el alivio es casi que instantáneo para mí lo más importante es aprender el no juzgamiento y también esto que que nosotros ahora estamos hablando del perdón a otras personas y también el perdón a uno mismo porque a veces desde ahí claro porque es que cuando yo le perdono al otro siendo que el otro hace parte de mí me estoy perdonando a mí y cuando yo lo perdono al otro estoy perdonándome porque en el pasado yo también lo hice directamente y el otro me lo está haciendo recordar por la famosa ley del espejo me hace recordarlo así no lo juzgo a él aprendo a no juzgar de mí porque yo en otro momento yo también estuve en kinder me perdono a mí por también haber pasado haber pasado por ese hecho entonces se cierra el círculo completo es cerrar el círculo y nos lo ayuda a cerrar las demás personas que están a nuestro alrededor a quienes hemos llamado nuestros grandes maestros y los maestros son aquellos que nos ponen todas esas situaciones difíciles nos hacen recapacitar para poder yo cambiar porque el único fin el verdadero fin es crecer yo internamente perdonarme ese es el más importante Muchas gracias Luis Silvia Bien, tenemos a Nacho que quiere hacer una pregunta Nacho habilita tu micrófono y pregunta Sí, buenas tardes muchas gracias Don Aurelio por compartir mi pregunta es ¿cómo trabajaría usted en terapia a una persona que tiene mucho miedo a ahogarse cuando come? esta persona en el pasado tuvo un evento traumático respecto a la comida se andaba ahogando con un bocado y eso le ha llevado a aislarse de las demás personas de las reuniones por lo regular en las reuniones hay comida y pues dura demasiado, demasiado comiendo entonces la ha llevado a aislarse a ella y agregado con esto pues también tiene deficiencia renal y le implantaron un tuvo un trasplante de un riñón entonces me gustaría saber cómo lo trabajaría usted un caso así en terapia Bueno, en terapia nunca me ha tocado me tocó con mi sobrino Juan David que le ocurrió eso que tú estás diciendo con un trocito de pollo y durante mucho tiempo solo comió de esas papitas fritas con sal de tomate durante mucho tiempo cuando estaba aquí en Medellín en la casa de mi hermano cuando ya se fue a vivir independiente solo a Estados Unidos ahí se volvió a aprender a comer de todo la terapia fue esa porque en su momento yo no hacía hipnosis si sabía hacerlo pero la hipnosis que me enseñó un compañero del colegio pero no la hipnosis de yo hacer las terapias todavía no ha ido había ido yo a ver a Luis Carlos ni a Luis Carlos Barboto ni a Brian Weiss pero lo llevamos a un digno hipnotista que vino aquí a Medellín argentino eso no le funcionó no supimos que le hizo porque no permitió entrar a nadie entró con mi sobrinito y luego salió con él a los pocos minutos y que ya está y Juan David siguió lo mismo papas y sal de tomate nada más pero también influyó en que mi hermano muy miedoso, muy temeroso entonces en la casa le reforzaban eso no, no coma que pronto se ahoga esto y entonces y él tomó eso como ganancia secundaria pero repito aprendió a comer de todo cuando ya estaba solo en Estados Unidos que nadie lo mimara ahora sí en terapia no me ha tocado pero ya le diría a mi abuelo que me diga cómo lo hacemos pero aquí está Luis Carlos que nos puede contar qué experiencia ha tenido al respecto y cómo abordar ese caso el abuelo de Aurelio tiene más trabajo que cualquiera no Nacho, sí, es probable que si eventualmente vivió una situación donde se asfixió en otra vida pero eso no lo sabemos hay que ir a sanar esa situación acuérdense que el proceso lo que nosotros vamos a sanar es la esencia la esencia del ser humano la esencia que la hemos llamado el alma y esa esencia es una energía esa energía va a producir un sentimiento que es la que va a llegar a la mente y esa mente se va a atraer al cuerpo las emociones entonces ahí es donde vienen las emociones negativas cuando ella va a comer y eso como le explicaba ahorita Aurelio es decirle mira la emoción que estás sintiendo cuando estás comiendo hoy, hoy y vete a buscar el origen cuál fue la primera vez que tuviste esa misma sensación aparecerá de pronto que estuve en otra vida y que se trago o se ahogó por alguna situación y hay que hacerle lo que yo hago, el sistema que yo hago es que la llevo y le digo bueno, mira que te está pasando estás te estás asfixiando quiero que te adelantes tres horas más allá ¿cómo te sientes? me siento muy bien estoy libre allá está mi cuerpecito no tiene vida entonces le digo mira que no he muerto mira que sigues viva es que tú nunca mueres tú siempre tienes una vida eterna que es permanente entonces tú con esa capacidad o con esa luz que tienes eres capaz de ir a volver a vivir aquel otro momento en paz con tranquilidad con serenidad y que viva ese momento otra vez muy tranquilo muy sereno y después desde esa luz decirle a ese cuerpecito de hoy en día decirle no tienes que volver a vivir lo que ya viviste porque ya lo aprendiste y yo nunca voy a vivir lo que no me corresponde vivir si yo ya lo sano ya no me corresponde volver a vivir esa situación porque todo lo que a mí me está sanando que me hace traer esas emociones negativas es porque algo hay que sanar ahí hay que sanar es desde el campo espiritual entonces se puede hacer así también bueno otro que se me acaba de ocurrir en este momento que lo hice con algún caso medio parecido buscando que esté en un trance más o menos profundo porque en mi caso el sujeto empieza primero superficial superficial a medida que transcurre el tiempo se va yendo naturalmente más profundo espero a que esté a un nivel de profundidad adecuado para yo manipular trabajar con su imaginación y llevarlo a un escenario mágico lo he utilizado con niños y me ha funcionado muy bien le digo si alguno tiene imaginación son los niños hace muchos años un niñito llamado leonardito da vinci quería volar pero no habían inventado los helicópteros entonces él inventó una hélice que se atornillaba en el aire también hace muchos años había un un niñito llamado Werner von Braun y él quería hacer cohetes y los hizo en su imaginación y había otro niño en antes Francia llamado Julio Verne pero le decían Julito porque era un niño Julito Verne que quería ir al centro de la tierra pero en ese tiempo no han inventado esas excavadoras esos topos que hay hoy mecánicos entonces que hizo Julito Verne inventó él mismo una máquina y viaja hasta el centro de la tierra él mismo en su imaginación ese niño quería ir a la luna pero Werner von Braun había inventado los cohetes entonces que hizo Julito Verne él mismo inventó un cohete y se fue en él hasta la luna título del libro Viaje a la luna y ese mismo niño allá en Nantes, Francia allá en una isla que hay en el río donde está ahora la exposición de las máquinas quería quería ir al mar bucear en el mar en lo profundo pero no habían inventado los submarinos eso no existía entonces Julito Verne inventó el Nautilus y en el Nautilus se fue a viajar hizo 20.000 leguas de viajes submarinos entonces si Julito Verne pudo hacer eso si Leonardo da Vinci pudo volar con su imaginación si ese otro Miguel Angelito pudo sacar ese David de ese trozo de mármol sucio grande porque él se imaginó que estaba adentro usted también puede con su imaginación cambiar las cosas usted con su imaginación puede transformar eso que tiene la garganta en una mota de algo que a usted le guste a usted que le gusta a ver le gusta el helado listo entonces usted con su imaginación va a transformar eso que tiene la garganta en un bocado de helado bien sabroso que se deshace en la boca se le deshace en la garganta entonces mientras yo tomo café usted saboree ese helado que tiene ahí la boca y yo veo que empieza a tragar ¿ya te lo tragaste? sí, ya pasó ya me lo tragué ¿te gustó? sí, me gustó entonces quitamos ese miedo que tenías a tragar helado que ya no lo necesitas mira que era un trozo de pollo o era un trozo de alguna cosa pero poco a poco lo fui transformando fue en un bocado helado entonces retiramos ese temor que tenías a ese bocado helado en tu garganta sí, retirémoslo entonces retíralo pues mientras yo tomo café ya lo retiraste sí, ya lo retiré entonces volvamos a probar vuelve a ese momento que me estabas platicando ¿qué estás haciendo? oh, estoy comiendo helado ¿qué? se me atragontó un poquito de helado en la garganta ah, pero yo estoy esperando ya está derritiendo ya me lo tragué estoy inventando ese ejemplo porque ahora que me acordé me sucedió algo parecido con otro y así fue como lo tratamos imaginamos que era otra cosa y funcionó pero primero lo llevó a entender que él tiene muy buena imaginación el siguiente por favor ok, muchas gracias a los dos de alguna manera lo estás llevando primero a darse cuenta de sus ganas de generar el cambio de la posibilidad de hacerse cargo de la posibilidad otro ejemplo es que me voy acordando a medida que también lo he tratado y que se podía acomodar a lo mismo yo utilizo la cuerda porque como estamos hablando de recuerdos recuerdo recuerda entonces le digo tú recuerda y le refuerzo el cuerda ese momento listo ya lo recuerda pues bien tú sabes que toda cuerda tiene los extremos en un extremo está cuando te sucedió esa situación y el otro extremo está lo contrario entonces yo pregunto por cuál extremo quieres agarrar la cuerda por el lado de ese miedo o por el lado de la alegría de saber que no te sucedió nada entonces cuando le asocio le disocio le llevo ese recuerdo a una cuerda algo físico que él puede imaginar esta cuerda entonces yo le digo entonces agarra la cuerda por el otro extremo porque la tienes que agarrar por ahí agárrala por arriba ah sí no, no me morí entonces ahora sí llénate de alegría porque no te moriste entonces ¿para qué necesitas el miedo? no necesitas para nada ¿lo tiramos a la basura? sí, tiras el miedo a la basura mientras mientras usted barre ese miedo bárralo para el lado de allá no para el K porque aquí tengo mi taza con el café y no quiero que ese miedo le caiga a mi taza barra para el lado de allá y los llevo a ese escenario mágico donde ellos se imaginan que están parriendo y como les asocio que no barran para acá lo hacen como más real y le sale hasta risa funciona mire que ya le hemos dado entre Luis Carlos y yo como tres herramientas para tratar eso y hay más muy bueno Ricardo muchas gracias sí le quiero dar la palabra a Laura Fontana que tiene una pregunta hola buenas tardes don Aurelio un gusto tenerlo yo soy un amante de su abuelo lo admiro mucho y aprendo mucho con él y quería preguntarle ¿cuál es la sesión de las miles que tiene publicadas y de las que no? ¿cuál es la que más le impactó? y si en alguna de ellas recibió algún mensaje personal tipo onda Brian Weiss yo que le haya muchas muchas sobre todo las primeras eran muy impactantes porque en las primeras yo estaba aprendiendo de los pacientes consultantes amigos entonces yo preguntaba cantidad de cosas digamos que en las primeras tuve muchos maestros a ver resumamos rápidamente algunas estoy en Rhode Island en una ciudad que llama Patake en español se escribe Pawtucket cerca de Nueva York o cerca de Boston más bien y estoy dictando una conferencia después de la conferencia me llevaron a la casa de la persona que organizó y se iba a hacer una sesión una tertulia con las personas que ayudaron en la organización del evento eran como 20 personas entre ellas estaba un sacerdote gringo que hablaba algo de español y después de que hicimos tertulia y un rato resolví hacer una hipnosis demostrativa y elegí yo mismo una joven y tú permites sí entonces siéntate aquí la entro en hipnosis se presenta su maestro es un guía espiritual una entidad como lo quieran denominar un yo superior y aceptó responder preguntas de todos los que estaban ahí o dar consejos entonces las personas están sentadas en en u y yo estoy aquí entonces empieza a contestar preguntas de esta a darle consejo a esta a esta todos incluido el sacerdote esta sesión está en audio en ese tiempo yo no tenía el video y está en youtube yo la subí y le puse ahí cualquier video para llenar que tuvo interesante a cada uno le dio consejos específicos incluso de personas familiares que no estaban ahí cuando llegó donde un joven le dijo algo de una amiga y de un amigo de la amiga algo así consejos que no estaban ahí y luego le dice a él no hagas lo que estás pensando hacer saca eso que tienes en el carro algo así no hagas lo que estás pensando hacer y siguió con el resto al sacerdote también le hablo muy bonito y a todos cuando ya terminamos que ya la retiré a ella del trance hipnótico pues de momento no me parecía extraño que le hubiera consejos a todos pues es alguien del grupo de la tertulia de los que organizaron el evento no era del grupo resulta que esta persona del grupo había recibido la visita de ella de Medellín y para no dejarla sola en la casa le dijo tengo una reunión con mi grupo esta noche vámonos y se la llevó o sea que esta persona que entra en hipnosis no conocía a nadie solo a una a su familiar que la llevó entonces cómo hizo para darle consejos específicos a cada uno sorprendente bueno ahora vámonos al joven que le dijo no hagas lo que estás pensando hacer lo llamé aparte y le pregunté oye eso que te dijo el maestro tiene sentido me pensaba suicidar y tengo una pistola en el carro Aurelio y volví a saber de él si en dos ocasiones volví a saber de él en una iba bien y al tiempo tiempo me llegó a Medellín una de las personas de la tertulia me dijo Aurelio te acuerdas de aquel joven mío sí pues parece que se suicidó los vecinos de apartamento empezaron a notar mal olor llamaron a la policía abrieron y lo encontraba un muerto adentro ya llevaba algunos días no acepto el consejo del maestro porque que aún es libre de hacerlo esa es una otra allá mismo en Rhode Island como yo iba a estar una semana ahí entonces durante la semana aprovechamos para atender algunos pacientes y este grupo pertenece a la iglesia de Rhode Island digo pertenece porque eso hace ya 20 años pero todavía están y se dedican a ayudar a inmigrantes legales o ilegales les proporcionan traductor les proporcionan medicinas ayuda médica y más si son ilegales entonces la iglesia los ayuda así y les pagan cuentas de hospital ambulancia entonces me llevaron a mitad de semana donde un señor Bayron indígena guatemalteco que estaba con su familia allí ilegal su esposa tres niños y su mamá esa era la familia pero resulta que Bayron cuando me lo presentan y lo fui a saludar me dejó con la mano estirada imagínese me deja con la mano estirada y luego me dice don don señor perdóneme no lo doy la mano porque soy cuadrapléjico yo no puedo mover nada de mi cuerpo estaba boca arriba obeso entonces a mi me dio pena también que lo pusieran en una situación incómoda conversamos conversamos pero vi que la familia toda estaba vestida debe haber sido de gala porque le avisaron que iba yo estos estaban vestidos a lo gala indígena guatemalteco vestidos típicos entonces yo pensé son indígenas quién sabe qué creencias tienen donde yo les hable ahora de hipnosis y estas cosas yo era buscando a ver qué hacía pero el grupo me llevó para que yo le entra en hipnosis a ver si se lograba algo pues no me atreví a sugerirle que le entra en hipnosis pero vi la niña que yo pensé que tenía como 10 años después me dijeron que tenían casi 10, 9 entonces le pregunté a él y a la señora me permiten que yo entre en hipnosis a la niña no, sí esa niña entró en hipnosis inmediato oiga y se presenta a su maestro y empieza a hablar espectacular una niña de 9 años esa regresión está compartida en youtube se llama Viron Usa indígena algo así empieza a hablar espectacular a través de una niña y empieza a darle consejos a los del grupo que están ahí que esa niña no los conoce y luego nos habla de Byron su papá pero lo digo que no está hablando como su papá está hablando el maestro y ya sacamos de hipnosis a la niña y nos vamos porque quedamos que volvíamos como a los 2 o 3 días y ahí sí ya con la intención de traer en hipnosis a Byron cuando regresamos la esposa nos dice vea lo que pasó esta semana el niño estaba haciendo una tarea y estaba dijo una palabra ahí guatemalteca que no entendía enredaba el niño para hacer la tarea y la niña de 9 añitos le dijo hermanito tranquilo vea cierre los ojos respire lento y profundo relájese uno lo entró en hipnosis y en hipnosis hizo que hiciera la tarea y dice la señora vea yo estaba así sorprendida una tarea que demora normalmente cierto tiempo para hacer la hizo rapidísimo la tarea bajo hipnosis así le hizo la niña y Aurelio justo ahora que estás hablando de niños ve te acordás de mi hija hoy le dije Loli pensá si quieres hacerle alguna pregunta a Aurelia y me dijo y me dijo y me dijo sí quiero saber qué siente él cuando entra en hipnosis a las personas a ver tenemos el caso no entra si entra cuando entra ya siento satisfacción porque pienso ya es mío ya está bajo mi control y entonces yo siento satisfacción de poderle ayudar al otro a que él cambie a que él sane eso es lo que siento porque si uno entra en hipnosis ah guau no se pudo pero afortunadamente entra en hipnosis la gran mayoría te sentí te da muchas satisfacciones tu trabajo logrado Aurelio y quién sana quién sana el sujeto sana el terapeuta sana el vínculo sana la confianza si una vez le digo que el terapeuta no sana nada nada yo no sano ni un dolor de cabeza es el propio sujeto el que tiene el potencial sanador en sí mismo yo se lo ayudo a despertar yo se lo ayudo a encontrar yo se lo ayudo a descubrir y si el maestro nos da alguna ayuda nos da algún permiso bienvenido sea pero es el sujeto el que sana yo quiero confirmar algo para confirmar eso que está diciendo Aurelio la sanación la hace cada persona y la persona es cuando toma esa decisión de actuar o de pensar o de imaginarse el mismo hecho anterior con amor o el hecho actual y recuerdo un caso de un señor que su problema era con su hermano y yo le decía debes perdonarle perdónale a tu hermano perdónale perdónale y no quiso perdonar que no bajo el efecto de hipnosis porque él no quería o sea que siempre es el con el consentimiento de la persona tres meses más tarde y después de que le di un libro a que leyera y toda la teoría que yo tengo ya me dijo ya ya sí sé que ese es el camino venga y ahora sí lo hago ya lo entramos en hipnosis y así fue capaz de perdonar y así se alivió por completo el hombre creció espiritualmente al aceptar perdonar exactamente ya que quería hacer una pregunta si si podemos darle la palabra ya que habilita tu micrófono ya que y preguntarle al maestro ya que el apretar el click en el sobre el micrófono para deshabilitar el mut ahora sí ahora sí ahora sí ok buenas tardes y muchas gracias por toda la ayuda los quiero mucho a todos y mi pregunta es ahm cuando el maestro Aurel ehm digamos saca una un dolor una tristeza un recuerdo malo de la persona una tristeza yo lo veo que lo saca y mi pregunta es uno saca algo y tiene que poner algo bonito es necesario hacer eso o o tiene alguna repercusión si es que uno no pone algo bonito digamos como la playa o flores o un jardín bueno eso de sacar es figurativo yo no saco nada en realidad se trata de cambiar modificar una conducta una emoción pero como mucha gente entiende por sacar como la acción de tirar fuera entonces le digo saca saquemos retira entonces una vez que cambiamos eso como la idea fue sacar entonces queda la idea de espacio vacío y para que eso no regrese llenamos ese espacio también es figurativo también es metafórico todo lo llenamos con algo bonito positivo alegría felicidad optimismo y mucho de lo mismo pero todo eso son herramientas figurativas nada más es como el caso de los espíritus vamos a sacar ese espíritu no los espíritus realmente no es que se metan uno no es una vasija uno no es una taza no es una botella simplemente uno sintoniza conecta con esas energías de esos supuestos espíritus todo lo que hacemos es romper esa conexión terminarla pero cuando decimos sacar es simplemente para ayudarle a visualizar al sujeto gracias muchas gracias de donde nos hablas aquí yo de maryland desde maryland bien gracias muchas gracias a todos ricardo si leandro rusheri está participando pero está sin micrófono lo saluda aurelio y quiere preguntar que recomiendan cuando el consultante es muy racional a ver primero que todo hay que entender que el consultante vino por sus propios medios no vino obligado él vino porque considera que necesita ayuda que necesita que le ayuden a cambiar algo entonces lo primero que hago es hacerle ver que no vino a que lo hipnotizaran que para eso está tonicamo o está mandrake que el vino fue a cambiar algo que lo estaba afectando y que lo que lo estaba afectando a él era un pensamiento que lo que lo estaba afectando a él era una rabia o un miedo entonces ya le saco de la mente el que yo lo voy a hipnotizar porque le hago ver que él no vino a eso él no me está pagando para que yo lo entre en hipnosis él me está pagando para que yo le ayude a cambiar una conducta entonces si él es racional yo también soy racional entonces lo llevo al campo de lo racional y voy racionando con él y poco a poco sin mencionarle la palabra hipnosis le digo que vamos a hacer un ejercicio de introspección cualificativa ondulante Aurelio ¿y qué es eso? no, yo tampoco sé es que eso se trata que él no racionalice y hacemos el ejercicio y se logra el resultado entonces lo primero que todo es no le hable de hipnosis sácalo de ese terreno porque ya él viene preparado a ver en qué momento es que lo va a hipnotizar él está esperando que te diga la palabra mágica o lo toques con esa varita entonces sí, una persona muy racional pone resistencia pero tú te la vas metiendo por detrás Luis Carlos ahí nos puede dar un aporte porque Luis Carlos tiene más experiencia que yo el analítico que somos todos los ingenieros yo soy ingeniero obviamente nos gusta mucho saber qué está pasando y qué no está pasando y nos llenamos de muchas ansias y las ansias bloquean cualquier situación de la vida entonces yo cuando llega una persona de esas yo me demoro por lo menos 20 minutos a media hora en que le explico cómo funciona el cerebro cuál es la vibración del cerebro en qué vibración va a estar cuando está en estado de hipnosis que es igualito o similar a la situación donde estamos pues el cerebro está cuando estamos soñando y que si es un sueño lo trata de analizar se va a despertar entonces que si esto que vamos a hacer él se pone a analizarlo se va a ir para allá pero que simplemente que él no se va a dormir y es la realidad la persona nunca se va a dormir entonces le digo siempre vas a estar consciente siempre vas a hacer lo que tú quieres no te voy a poder controlar tú vas a hacer lo que quieras y le digo en que hagamos hagamos pruebas y yo le hago unas dos o tres pruebitas y cuando menos pienso cuando lo que dice Aurelio le quito esa esa idea de que tengo que tengo que ir allá y me tengo que entrar en hipnosis y les insisto mucho en que lleguen a la situación a la terapia con un concepto aquí voy a aceptar todo lo que aquí ocurra aunque lo que ocurra es que no ocurra y con eso ayudamos a botar las ansias bueno entonces me voy a relajar y no más si no más vas a relajar y déjalo y así trabaja uno y cuando menos piensa uno ya se fue ya entró bueno tenía otra preguntita por ahí que capaz que hago como dos en una si te parece Aurelio una es este acerca de la fibromialgia como una de las de las enfermedades digamos psicosomáticas que están habiendo ahora cómo tratarla otra persona pregunta desde el facebook dice me supera la responsabilidad y el bienestar de mi familia y por más que pase por un momento difícil entre la vida y la muerte o sea por más que pase casi que por la muerte después de ese mal trance sigo actuando y preocupándome por todo cómo puedo cambiar equilibrar dice la persona a ver como en ese momento me llamó mi hermano al celular y tuve que decirle que estaba ocupado en sesión la primera parte inicial y si es primera es inicial quien me traduce la pregunta si llamas cortico la persona que está todo el tiempo muy complicada con su cabeza con sus responsabilidades tiene un momento muy complicado en el cual casi muere y luego de pasar por ese momento de supuesto aprendizaje sigue con su cabeza sigue con su cabeza en sus problemas de alguna manera como sin poder aprender de ese momento de casi de casi muerte listo entonces yo le pregunto qué expectativas tienes porque no se trata de que yo decida qué voy a hacer con esa persona se trata de que a mí ya me diga qué es lo que quiere que yo le ayude listo ya pasaste por todo eso está pensando esto ahora sí dime en qué te ayudo yo bien y así el que tiene que pensar cuál es el camino a seguir es él no yo sí sí perfecto aurelio el tema de la fibromialgia que nos están preguntando bastante por por facebook y por la y por las demás redes maravilloso es la mejor herramienta que tiene la psicología para eso primero expliquemos para los que no saben qué es la fibromialgia el otro día fue una persona donde el doctor doctor me toco aquí y me duele doctor me toco por aquí y me duele doctor me toco por aquí y me duele doctor me toco aquí también la rodilla y me duele a no caballero muy fácil está su diagnóstico usted tiene fibromialgia dolor en todo el cuerpo cuénteme y desde cuánto hace que tiene ese dolor por todo el cuerpo doctor desde la semana pasada que me fracturé este dedo se estaba tocando con el dedo fracturado no tenía fibromialgia lo que le estaba doliendo en el dedo pues bien bueno la risa se las envío ahora por aparte ahí en el chat es que si en las películas cómicas gringas usted ha visto que ponen como momentos de risa ya programados hay que decirle a que ponga lo mismo fibromialgia dolores en el cuerpo dolores musculares realmente hay dolores en todo el cuerpo no que pasa pongamos un ejemplo cosa que no es cierto lo que va a contar el edificio donde tengo yo el consultorio es un edificio muy viejo muy viejo hay ratones tenemos alarma de incendio tenemos sensores en los distintos pisos en diferentes en diferentes sótanos y un día empezó a sonar la alarma de incendio y el vigilante que está en la puerta que tiene una pantalla así que muestra dónde están todos los sensores me llama aterrado mire cómo se le pararon los pelos de punta al vigilante mire don Aurelio tenemos alarma de incendio por casi todo el edificio alarma general Aurelio alarma general no es muy raro vengamos a mirar fuimos al sótano no había alarma de incendio fuimos al segundo piso no encontramos nada normal fuimos le hice todo el examen y le dije oye William aquí no hay incendio don Aurelio mire la pantalla por todas partes alarma de incendio William hagamos algo vamos a buscar me subí al techo siguiendo los cables de todos esos sensores y había un ratón allá mordisqueando los aislantes de los cables entonces producía cortocircuito producía señales y parecía al sistema informático de monitoreo de abajo que había con ato de incendio en diferentes pisos y no lo era simplemente era que el cableado por viejo y por ratones se estaba produciendo eso ay Aurelio entonces la persona que tiene de fibromialgia es que tiene ya el cableado muy viejo y hay un ratón virtual allá mordisqueándolo metafóricamente sí algo está por allá en el cerebro y le parece que está doliendo aquí se rasca aquí y no se le quita le parece que está doliendo aquí se rasca aquí y no se le quita porque es que el problema no está en los sensores el problema está en el interpretador de los sensores entonces uno le dice al sujeto busca encuentra el origen de esos dolores ah sí una rabia un rencor esto y una vez que elabora ese perdón o esa comprensión o esa aceptación magia desapareció la fibromialgia por eso es que cuando hacen los exámenes corporales localizados en las zonas que el paciente dice que tiene el dolor no le encuentran nada en la clínica que le van a encontrar es que el sensor está bueno hay que buscar ese en el cableado y es de lo que más fácil sana con una hipnosis y lo que más difícil sana con la medicina convencional la medicina convencional se dedica a recetar paliativos anestésicos adormecedores de las distintas zonas del cuerpo en cambio esto la hipnosis retira la fibromialgia ya para siempre excelente excelente si le vamos a dar la palabra a solange este desactiva mi tu micrófono solange y decimos de dónde desde dónde nos hablas bueno hola buenas tardes a todos yo hablo de argentinas de tandil buenos aires y bueno una tenía que ver es justamente a colación la pregunta yo preguntaba también de una amiga que tiene fibromialgia y a la vez como una especie de celia que es o sea de celíaca y bueno quería preguntar eso cómo tratar si en la experiencia de ustedes hay un suceso hay un suceso específico que causa que una persona sea celíaca o puede ser cualquier cosa rabia o lo mismo de la fibromialgia y es como dijiste la ciencia no la encuentra hasta queda en silla de ruedas y no la encuentran porque sí sí a común que es eso tengo una una experiencia de una señora que no sabía que no era capaz de ni siquiera de mover los brazos por encima del hombro y el mismo médico fue el que me llama a mí me dice barboto vos con tu locura porque no le ayudas porque esta mujer yo no sé no tiene nada médicamente hablando ya le hemos hecho todos los exámenes y esta mujer no tiene nada entonces la entramos en hipnosis entró muy fácilmente en hipnosis la entramos no la persona entra en hipnosis y empieza a recordar una situación donde ella está muy rígida muy tensa con rabias con el marido y con el y con el marido y con el cuñado se alivia ella misma la llevamos a que viva con amor esa situación que no juzgue que perdone que actúe siempre desde el amor y sale con los brazos hacia arriba perfectamente y así mismo puede pasar con una persona que esté en silla de ruedas o cualquier persona que esté que esté en ese estado por una situación psicosomática si ya es una degeneración física no no va a ser factible pero si es psicosomática sí y es en youtube puse un caso de una persona de barcelona españa en silla de ruedas 10 años su hijo de 10 años no había visto nunca su mamá caminar al entrar en hipnosis en una de las conferencias en público le pregunto tienes odios y muchos rencor todo a listo hacemos todo ese proceso de la terapia del perdón terminamos se levanta de la camilla se pone de pie empieza a alzar las piernas caminando le arrimo la silla de ruedas para qué no yo ya estoy caminando está todo ese momento pero no está toda la terapia porque ella es política del gobierno de ahí de barcelona entonces me dijo aurelio yo soy política no lo pongas pero en fin puse una partecita del testimonio y al tiempo porque dijeron aurelio y al tiempo que al tiempo volví a barcelona fuimos a comer juntos nos fuimos caminando desde el consultorio de jorge quien me organiza a mí en españa y nos fuimos caminando hasta el restaurante me escuchan fuimos hasta el restaurante caminando y regresamos caminando al tiempo me mandó un whatsapp con unas fotos aurelio mire estos pies con ampollas no sabía que eso de tener zapatos era algo tan agradable o sea disfrutando de las ampollas que había tenido en los pies no sabía que era eso de tener zapatos pero me lo puso en un sentido bonito dando gracias y me mandó unas fotos de ella caminando por barcelona entonces la rabia el rencor es capaz de dejarla a uno inmovilizado bueno maría inés que se manifestó una vez que tenemos el aviso marines por no tenemos la foto a ver operador de video no maría inés creo que no sé maría inés si tú querías hacer una pregunta disculpen quiero agradecer darles las gracias y bueno decirles que los admiro que no me puse nerviosa y no dije a mí lo aurelio y a todos los maestros a recado bueno silvia carlos todo y bueno gracias por este encuentro y va con nuestros silvia le habías dado la palabra a carmen pues a carmen si después de solange este va carmen carmen si estás de sati habilita tu micrófono a ver carmen hola hola ahí estás perfecto hola este pues qué tal saludos de acá de méxico a todos ustedes muchas gracias por pues este espacio tengo un amigo acá en méxico cuyo hijo de 12 años tiene autismo y me dice que le es muy difícil este pues tratarlo tratar con el puesto que pues la enferma o bueno su condición pues es complicada entonces yo le decía que probablemente por medio de la hipnosis podrían llegar alguna pues mejora no pero no sé si sea posible o solo en algunos casos o que tenga que hacer para que pues su hijo mejore y tenga una vida quizá pues de mejor calidad no esa es mi pregunta no tengo ningún caso para referir ni me ha tocado nunca uno pienso que era muy difícil entrar en una hipnosis porque el autista se encierra en su mundo pero miremos qué nos dice no he tenido sino un solo caso pero era un autismo muy leve y la persona obviamente no hablaba ni quería absolutamente nada entonces yo simplemente le dije que si quería aprender a manejar el poder de la mente que uno con la mente puede hacer lo que uno quiera y él me ponía mucha atención no no moduló palabra le digo bueno entonces acuéstate en esta camilla yo tengo una camilla y empecé yo hablo siempre yo le hablo siempre permanentemente y adicionalmente yo paso mucho la mano yo paso mucho la mano no tocando como el reiki a veces hago lo mismo del reiki ahí se yo diría que con la hipnosis se pueden utilizar y se deben utilizar muchas otras técnicas que son complementarias entonces a veces hago reiki y a veces hago lo que se llama liberaciones o movimientos de energías entonces yo empecé a hacerle y a moverle a moverle la mano y yo de pronto le tocaba la mano y le decía esta mano se está activando y esta otra mano se está activando y ahora la fuerza de tu mente y le doy mucho el poder a él él, tú eres el que tienes el poder tú eres el poder el que tienes de mover tu mente mira que con tu mente mover el brazo y después mueves el otro y vas moviendo todo el brazo y vas y digo que se junten los brazos y después le digo mira que tú eres capaz de unir los brazos de tal manera que no se pueden separar y verdaderamente no se pueden separar es lo que hacen en los espectáculos en la hipnosis de espectáculos apenas logró hacer eso en este caso fue el niño empezó a reaccionar y empezó a hablar y digo que poder que tengo yo en mi cuerpo y empezó a conversar no sé en realidad que fue lo que pasó porque no tengo el don de poder ver si fue que se hizo una liberación y esa liberación era que lo tenía metido allá entre sí mismo pero en ese caso salió lo más importante con todo lo que están hablando es que no siempre todos los pacientes se van a aliviar quién se va a aliviar físicamente al que le corresponda al que no le corresponde no se va a curar no se va a sanar porque nosotros con la terapia de hipnosis entonces no podemos cambiar el plan de vida que tenga cada persona entonces eso nos ayuda también a nosotros como terapeutas a no estar a toda hora con ansiedad uy es que tengo que hacer esto y lo tengo que sacar y tengo que hacer casi que tengo que hacer el milagro de que esta persona haga tal cosa no no trabaja puede ser que sucede o puede ser que no sucede ahí tengo una anécdota muy bonita que quiero compartirla con ustedes porque yo creo que aquí varios de ustedes saben que a mí se me murió un hijo y le dio cáncer en el corazón y una vez nos juntamos con varios canales lo que tú preguntabas Laura para nosotros es muy común tenemos inclusive jocosamente tenemos decimos una reunión de gente con dones personas que tienen dones y nos reunimos nos reuníamos ahora no pero cada mes hacer una charla se presentan muchos canales y nos hablan y nos van orientando y vamos aprendiendo el uno del otro porque todos en la vida estamos aprendiendo el uno del otro cuando mismo se enfermó entonces hicimos una sesión con todos esos canales entramos en hipnosis le hicimos toda la terapia y al terminar el el proceso una de las personas decía no yo vi que el corazón de Felipe Felipe en el nombre de mi hijo quedó tan completamente limpio no yo lo vi que ya se asano yo otras cosas todos todos muy aliviados cuando llegamos donde Felipe le preguntamos Felipe y tú que sentiste y entonces todos ustedes están aquí y están aquí por acompañarnos está muy bien pero si a mí me corresponde morirme de esta enfermedad me voy a morir si no me voy a aliviar en eso se presenta otro de los maestros el único aliviado es Felipe todos ustedes están enfermos porque todos ustedes estaban esperando un alivio material de Felipe y el verdadero alivio que hay que buscar en las personas es el alivio del alma y si le corresponde se aliviará su cuerpo material entonces hay que hacer ese trabajo y uno hace el esfuerzo con el autismo y con las personas que no se expresan y sucederá lo que tenga que suceder bueno entonces ahora sí hablemos del autismo requisito primordial para la terapia es que la persona que estamos tomando como consultante sea ella misma la que buscó la ayuda no es que yo quiero que mi hijo cambie es que yo le estoy pagando la consulta a mi sobrina es que yo traje a mi primo no funciona no funciona porque esa persona no va a fluir esa persona vino o por pena de la tía que le pagó la consulta o vino por insistencia de la novia que la novia quiere que yo le quite el licor a su novio no va a funcionar ¿por qué? porque no es el que está consultando no es el que es consciente de su necesidad el que quiere que cambie es el otro entonces ahora llevemos ejemplo al autista miren que el que quiere que cambie ese niño o esa niña es el papá, es la mamá, es la abuela miren que no es la niña, no es el niño el que está buscando la ayuda de ustedes ahora pongamos otro ejemplo también relacionado con el autista va un avión 25.000 pies de altura y avisa la azafata señores pasajeros estamos en emergencia el piloto acaba de tener un infarto está inconsciente quién de ustedes es piloto para que pase al mando del avión nadie alza la mano ella preguntó quién es piloto nadie pero la gente está muy preocupada entonces se levantó alguien señorita yo no soy piloto pero si a mí me explican cómo manejar el avión yo lo manejo ah bueno señor pase usted hicieron al piloto hicieron al piloto a un lado inconsciente ya un médico vino a ver cómo le podía ayudar y esta persona de los pasajeros se sentó en la silla de mando del avión si me explican cómo yo lo manejo entonces listo le ponen estos aparatos a él y desde la torre de control un piloto profesional que maneje ese mismo tipo de avión le está diciendo mire a su derecha hay una palanca negra muévala un poquito hacia adelante que marcó esa pantalla al frente no eso se inclinó un poquito así cuánto marcó 15 listo déjela ahí ahora observe que hay una pantalla que tiene una palanca verde claro más bien amarillo a su izquierda la ve si la veo jale un poquito de esa palanca ahora como se da cuenta tiene un sol frontal y usted con ese sol frontal se encandila póngase unas gafas solares usted es la persona se pone unas gafas solares y ahora qué ya con las gafas solares usted mueva esa perillita que tiene ahí déle tres vueltas listo tres vueltas ahora qué hago ahora ese control que tiene esa rueda jálela hacia usted un poquito jálela y mire por la ventana qué está ocurriendo con los flaps los flaps son esas cosas que se mueven ahí en la sala las vio listo muévela va muy bien ahora retírese las gafas solares para que pueda ver la pista que ya la tiene al frente la ve sí ya la veo bien ahora muevo un poquito eso para que la nariz del avión la nariz no es por la que respire el avión es esa punta del avión la vio sí la vi entonces mire que está apuntando hacia una raya blanca una línea que hay en la pista la está viendo sí ahora lentamente lentamente muy despacio vaya jalándola usted a usted esa rueda vaya jalándola listo déjela ahí déjela ahí listo ahora sí ese botón rojo que hay ahí oprímalo para que apaguemos la ignición de los motores oprímalo ya lo oprimió ahora sí no permita que el avión se salga de la pista ya usted en este momento está en la pista tranquilo relájese relájese ahora sí vaya oprimiendo el freno oprímalo oprímalo ya señor relájese muchas gracias por haberme ayudado ya puedo ir a recoger su equipaje de mano eso que acaba de suceder es lo mismo que ustedes hacen en las terapias la persona llega y usted le dan a dar unas instrucciones pero si la persona no está en capacidad de entender sus instrucciones no podrá hacer los cambios a qué me refiero una persona de demasiada edad que ya no entiende por más que usted le diga un niño de edad todavía muy poca que no entiende tampoco instrucciones no va a lograr nada se necesita para la pista de la terapia que la persona que usted va a tener ahí tenga la racionalidad el entendimiento para comprender todo lo que usted le está diciendo capiche capiche muy bien me gustaría hacerles una pregunta a los dos tal vez aprovechando que está el Luis Carlos Barboto con nosotros y Aurelio que tú le has cedido también este lugar a él que nos puedan contar entre los dos hacer de repente un contrapunto qué es lo que nos permite la hipnosis potenciar qué recursos despertar qué es lo que nos permite positivamente la hipnosis el trabajo en terapia con hipnosis Luis Carlos no entiendo la pregunta qué nos permite a nosotros a los pacientes a las personas a los consultantes yo diría que la labor del hipnoterapeuta es ayudarle a que la persona tome conciencia de la emoción negativa que él tiene emoción negativa que está producida por una vibración de su espíritu negativa en algún momento de su existencia para que él con su libre albedrío sea capaz de cambiarlo utilizando el poder de la mente cuando la mente es capaz de imaginarse entonces en el cerebro se producen unos fenómenos hermosos y es que desde ese neocórtex le va a enviar al sistema límbico que es donde están las emociones que ya no lo voy a vivir con emoción negativa sino que lo voy a vivir con una emoción positiva entonces es ayudarle a esa persona a que él logre entenderlo que él lo sepa yo se lo explico mucho antes de que empiece cómo va a ser el proceso y es es verdaderamente milagroso cuando la persona lo hace cuando no se le explica es un poco más difícil también se puede conseguir pero cuando uno le explica qué es lo que va a suceder qué es lo que va a hacer que eso lo va a hacer él que él tiene toda la capacidad casi como decía Aurelio ahora usted va a ser capaz de manejar el avión yo le voy a decir cómo lo va a hacer y usted entonces en ese momento en vez de rabia y odio va a sentir paz, armonía, tranquilidad y perdón y entonces ahora cómo te sientes ya me siento bien y es llevarlo a ese punto no más es orientarlo para que él se sane él mismo se va a sanar era la pregunta sí o era distinta sí hacia esos recursos que también vamos las personas que vivimos experiencias de hipnosis nos permite como generar otros recursos también el recurso de la memoria para poder acceder a aquellos recuerdos sanarlos con los recursos de la sanación del propio cuerpo en todo esto como haciendo un resumen de lo que Aurelio vos estabas diciendo hoy el cuerpo que a veces a través de estos síntomas psicofísicos tiene una dolencia en el cuerpo y nosotros con la hipnosis podemos ayudar a sanar gracias a los recursos del cuerpo los recursos biofísicos digamos podemos resumir eso en dos frases sí si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y si no tiene solución ¿qué arreglas con la preocupación? y la segunda es si quieres cambiar algo tienes que cambiar porque si sigues pensando como venías pensando el resultado será el mismo entonces lo que yo voy a hacer ayudarte es a cambiar de pensar para que pienses diferente porque si sigues pensando y actuando como el árbol no iba haciendo el resultado será el mismo usted tiene que cambiar hoy y el que tiene que cambiar a usted yo no lo va a cambiar que lo va a cambiar yo a usted que apenas la acabo de conocer bien Silvio Ricardo y por mi parte María José yo tengo dos preguntas más o sea dos personas más que quieren hablar no sé cómo andamos de tiempo que estamos ahí si mal no me equivoco nos quedarán 15 minutos ¿no? para dar un cierre lindo y hermoso este entonces vamos a darle la palabra a Luciana Luciana habilita tu mic y pregunta y decide decinos de dónde sos hola qué tal bueno agradecerle al equipo porque la verdad que es un placer esto Aurelio Luis Carlos que no lo conocía y me encanta cómo habla y cómo se explica así que ahora voy a estudiar a ver un poco de quién es Luis Carlos también Aurelio bueno yo antes preguntaba de ese tema de cuándo saber cuándo es un plan álmico ante un problema de una persona hay muchas personas que no te entienden lo que es más allá de la espiritualidad entonces a veces en algún problema lo queremos tratar de solucionar con la mente pero llega un momento que te das cuenta que es un plan álmico y tiene que venir a pasar eso sí o sí y usted habló un poco de eso y la segunda pregunta que había hecho era para Aurelio cuando nombró de alguien que no se deja llevar me ha tocado de una persona que o sea se contactó porque la hermana le hizo bien entonces a ella quería cualquier cosa ella creía que si a la hermana le hizo bien a ella también le podía hacer bien pero muy cerrada muy cerrada y solamente se abrió cuando nos pusimos en el lugar de la hija o sea que hablaba la hija y hablaba con ella se asombró porque hablaba con la no voz pero la manera de una niña y la niña cuando se pone en ese lugar la verdad que estuvo muy bueno y entendió que no sé si terminó de entender lo que le pasaba a la nena que no dormía todas las noches que era una sombra negra que la nena veía todas las noches que aparentemente podía ser el suegro me fui con la sensación de que no creyó en nada y bueno cuando va alguien a su terapia para hacerla no lo puede sacar algo como uno quisiera como terapeuta llegar solucionarle algo más y sentirse satisfecho de que uno hizo bien el trabajo digamos ¿se entiende? pues voy a ver si entendí tú empezaste primero por plan kármico expliquemos qué es eso la ley del karma es la ley de causa y efecto en las creencias de los orientales en el lenguaje occidental nuestro es el que la hace la paga ellos lo llaman karma y dharma y ellos no se refieren a esta persona que hoy soy que comete un delito y lo tiene que pagar ellos se refieren al espíritu que hoy tiene este cuerpo que ayer tuvo este que antier tuvo este que tras antier tuvo este entonces el que comete el delito no es rené el que comete el delito no es piolín el que comete el delito no es la pitufina sino la esencia la energía que en ese momento está dando vida a ese cuerpo entonces el karma es la contabilidad el debe el haber y el saldo hablando en términos de contabilidad cuánto debo cuánto tengo a mi favor el debe y el haber entonces las personas vienen aquí a tener una vida material en diferentes planes uno plan expiatorio expiatorio quiere decir que tengo deudas del pasado y vengo a ver cómo las pago en esta vida pero estoy hablando en lenguaje muy popular porque a nivel espiritual no se habla de pagar uno no debe nada como espíritus estamos evolucionando el niño no está en kinder porque debe algo del pre kinder o el niño no está en cuarto porque debe algo de tercera y primaria no el niño está en un plan educativo pero a nivel popular la gente piensa que es que estamos pagando cosas y por eso no suceden los hechos entonces ley del karma es la ley de causa y efecto el que la hace la paga entonces es común en algunos casos que alguien que desconoce lo que hacemos lo cuestiona desde ese punto de vista dice si esa persona tiene que vivir ese karma usted no lo puede interrumpir usted no lo puede sacar de ese proceso a mi tiene razón observen que digo tiene razón pero hago caras porque desde mi punto de vista pudiéramos juzgar al cirujano que está extrayendo un órgano que está defectuoso y si no lo sacan si no lo retira la persona va a morir joven y resulta que le salva la vida y lo mismo podríamos hablar del carpintero que le reparó la silla a esa persona que le están maltratando de esa silla y le dice para que no le maltrate más se la voy a reparar entonces ley ¿por qué le daño ese karma? si esa persona tenía que sufrir con esa silla ¿por qué se la cambió? y así podríamos juzgar al abogado que está sacando a ese inocente de la cárcel ¿y usted por qué lo sacó? ¿no ve que eso era un karma? él tenía que aprender a perdonar estando en la cárcel siendo inocente y usted lo retiró de la cárcel o sea que ya esa persona le va a tocar vivir a Carmen otra vida y si empezamos a analizar entonces hay que suspender toda la academia de medicina hay que retirar de las farmacias todos los medicamentos porque los medicamentos quitan dolores y los dolores también son parte del karma y así y así ahora si pongamos un ejemplo ya acomodado a una situación estoy cenando con un amigo en un restaurante bueno tres platos porque eso fue en Europa y ustedes saben que en Europa en España tenemos tres platos la entrada de un plato y el... ¡ay! todavía me estoy saboreando y estoy con el... el... mondadientes con el palillito limpiándome salgo a la calle voy caminando con mi amigo por la vereda por la banqueta por la acera y hay una señora que está sentada que está sentada ahí ahí de un lado recostada en la pared muy humilde muy pobre tiene una pierna con una llaga y me dice estirándome la mano señor tengo hambre me das con... me da con que comprar unos panes y yo le digo vea señora no me hable de comida que en este momento estoy de comida hasta aquí todavía la estoy erudando y además lo que usted tiene es su karma vívalo oye Roberto sigamos caminando quién sabe qué karma tan tenaz tiene esa señora la viste como tiene esa llaga en la pierna vámonos a tomar un cafecito para pasar esta comida que todavía la tengo hasta aquí caso uno caso dos caso dos estamos en el restaurante Luis Carlos y yo y estamos también con Alan Kardec estamos los tres terminamos de cenar tres platos porque eso fue ahí en Barcelona vamos por la banqueta la vereda o la acera y hay una señora sentada recostada en la pared muy pobre ella una pierna con una llaga me estira la mano y me dice señor me da con que comprar un pan no no te va a dar con que comprar un pan te va a llevar a comer ya mismo ponte de pie apóyate aquí vamos la llevo hasta el restaurante digo me hace el favor y me atiende esta señora como una reina y la vamos a esperar aquí porque después de que salga vamos a ir aquí al centro médico a que le haga una curación en la pierna Luis Carlos encárgate tú también de ir averiguando qué centro médico hay por aquí cerca mientras yo converso aquí con Alan Kardec cuando ya la señora hubo comido Luis Carlos me dijo Aurelio ya encontré aquí un centro listo vámonos para allá es aquí en calle corrientes listo vámonos para calle corrientes observen en el primer caso la primera persona dijo ese es su karma que lo viva en el siguiente caso Luis Carlos Alan Kardec y yo entendimos que el universo nos había tomado como instrumentos para poner oficialmente fin a ese karma de esa persona que ese día terminaba y el universo estaba esperando a algún ángel que le pusiera término feliz a ese karma y ese día terminaba entonces nosotros no terminamos porque sí simplemente el universo nos escogió para eso la otra persona perdió esas indulgencias la otra persona perdió de ganar esos puntos porque no practicó la caridad la compasión perdió el examen entonces ahora sí cada que puedan ustedes terminen con todos los karmas que más puedan los que les permite el universo yo quiero agregarle algo a eso porque es muy bonito porque es que es muy común que la gente diga no le ayude a los demás porque le puede dañar su proceso usted le va a dañar su proceso y yo le digo tú sabes cuál es tu proceso y no no estoy estudiando y cómo sabes cuál es el proceso de esa otra persona cómo te atreves a decir que tú sabes cuál es el proceso de esa persona entonces en el ejemplo que pone Aurelio de cualquiera puede ser que el karma mío es venir a ayudar y si no lo hago lo estoy dejando de cumplir entonces mi recomendación siempre es que yo debo analizar las cosas desde la mente y tomar las decisiones desde mi corazón si a mí me nace ayudarlo lo hago aunque la gente me diga le estás dañando el proceso no yo no le daño el proceso a nadie absolutamente a nadie de todas maneras el karma es algo muy simple el karma es una una consecuencia de aquellas cosas que yo debo aprender no más y el dharma es una consecuencia de aquellas cosas bonitas que yo hice y me las van a devolver también por eso yo doy la famosa frase de que yo recibo lo que yo doy entonces si yo hago una cosa incorrecta me van a devolver otra para que yo tome conciencia de que se debe vivir en amor y en forma correcta si yo hago una ayuda si yo hago algo el universo entero se va a encargar de devolverme en la misma situación que es la ley de la correspondencia muy bien estamos llegando al final ya se nos están haciendo acá en uruguay en argentina y por allá serán las 6 van a ser las 6 eh van a ser las 6 aquí en nosotros también ya las 6 ricardo tenés alguna alguna pregunta para cerrar si si eh solán se está preguntando por el método de inducción yo que sigo hace años aurelio y aprendo de él recuerdo años atrás como él hacía una inducción más larga y aflojaba las piernas aflojaba los brazos y ahora un poco más y dice entra ya ella está preguntando cuál es más efectivo y si utiliza el mismo para todas las personas mira el más efectivo es el que funcione esa pregunta se la hice yo a un amigo que sabía mucho de informática de computadores le dije necesito un programa bien bueno para el computador para algo que iba a hacer Felipe Luaisa se llama Felipe ¿cuál me recomiendas? te recomiendo el que tú sepas manejar usa ese claro no recuerdo si estábamos hablando de pacemaker o de indesign o eso ¿cuál de los dos sabe manejar? yo sé manejar este usa ese es el mejor entonces aquí también ¿cuál es el mejor método? con el que tú te sientas más en confianza con el que tú te sientas más tranquilo de momento el que te funcione yo utilizaba muchos y están todos en youtube para que los aprendan pero lógico ahora busco el que menos tiempo me gaste en la inducción y se demora aproximadamente dos minutos cuando antes me demoraba 20 en la mera inducción entonces ¿para qué utilizo el método 20 minutos? si con el dedo logro lo mismo pero y eso depende de cada persona también porque a veces hay este como decimos acá un hueso duro de roer y bueno hay que buscar aplicar otro tipo de de técnicas hay gente que tal vez le guste más en mi caso viene mucha gente que le encanta ser escuchada entonces me tomo mi tiempo para que hable y cuando termina de hablar empiezo a hablar yo mi mejor método es hablarles yo se duermen enseguida y funciona de maravillas esa es la otra herramienta pero se lo explico todo en el libro descarguen mi libro del sitio www.aureliomejia.com se lo repito aureliomejia.com entren a ese sitio y descarguen gratuitamente el libro que tiene más de 400 páginas donde yo explico todo y en ese sentido Aurelio con toda su generosidad su humildad ha logrado que todo su material todas las cosas que él eh investiga produce crea este que además ya han visto que es un un máster en en hacer este cuentos historias y metáforas eh es muy aprovechable todo el material que él tiene y en la web www.aureliomejia.com está toda esa información eh que ustedes para con la que ustedes pueden acceder eh agradecerte Aurelio inmensamente por todo este tiempo que nos has dedicado eh quiero que sepas que sí Luis yo también quiero ofrecerles el libro mío ya hay una página que se llama elamoresoy.org y allí encontraron un libro que se llama el amor es hoy que no habla de hipnosis habla de los de los métodos del amor de la vivencia del perdón de la paciencia de todo lo que es la vivencia de la en la vida y allí se puede bajar gratuitamente también ese libro también hacemos cursos en la página el amor es hoy encontrarán un montón de cursos Candy en este momento está haciendo un curso con nosotros que dura cinco semanas donde hacemos un recorrido de quién soy yo antes de que salga de la luz cómo hago para llegar a este punto cuál es el plan de mi alma después cuando llego aquí cómo hago este proceso en la vida cómo hago para vivirlo y tomar conciencia del amor que yo soy cómo me preparo para mi trascendencia cómo es el momento de trascender qué nos ocurre después de trascender y después hago un capítulo que se llama la hipnosis como herramienta son cinco capítulos no más ya los interesados en la perdón luis carlos vos haces vivos también los jueves no o no y los jueves también los jueves a las ocho y media de la noche hora de colombia hacemos un vivo y el tema todavía no lo sé eso lo tomamos cada semana y vamos hablando de un tema y otro tema y otro tema y hacemos una meditación también en ese en ese vivo se los recomiendo por favor no se lo pierdan este algún jueves que estén ahí que no saben qué hacer vayan al canal de luis carlos se los recomiendo el amor y soy se llama el amor es hoy en youtube o en instagram en los dos Y el canal de eso después pasa al canal de YouTube que tenemos, pero eso se hace en vivo en Instagram y en Facebook. Y en mi canal, aureliovejía.com, se ofrecen también los cursos que dictamos de hipnosis presenciales y virtuales por internet. Vayan y consulten la agenda de cursos. Aurelio, ¿empezaste a hacer las sesiones online? ¿Los cursos? Sí, ya estamos programando uno para octubre, un curso de hipnosis online. Con Domenico Leone y con Jader, que ahí están también en este momento, por si quieren dar alguna explicación del curso. María, podemos ir teniendo en cuenta para hacer otra reunión con Aurelio. Seguramente todos los alumnos que tenemos con Silvia van a estar contentos de seguir profundizando en el método. No hablamos de los espíritus, de algunas dificultades que se presentan al momento de la hipnosis, que para mí fue uno de los obstáculos más complicados. Así que, bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias, Aurelio. Y queda abierta, como siempre, la posibilidad de que podamos volver a encontrarnos nosotros, todos los que estuvimos hoy, y que se sigan sumando terapeutas, gente que está estudiando y gente que quiere conocer un poco más acerca de la hipnosis y los procesos mentales. Así que agradecerte de corazón, Aurelio, te quiero mucho, sabés que sos un referente por acá, y que cuando todo esto pase, y si andás subiéndote a un avión en algún otro momento, te esperamos por acá nuevamente, para que vengas a dar ahora sí tu curso, que ya vas a empezar a hacer online, pero que también lo podés hacer presencial, y que es sumamente enriquecedor lo que se aprende. Y Luis Carlos, agradecerte a ti, primera vez que recién te conocí, te conocí hace un rato en realidad, porque en realidad Silvia me contó de ti, y estuvimos entrando a tu Facebook, así que agradecerte también tu buena onda, como decimos por acá. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Agradecerle a los maestros, y a los colegas entrañables que están ahí siempre presentes, como Rocío, Candy, Jader, bueno, si me olvido de alguno, perdón, su yapa, son excelentes. Claro, claro, así que muchísimas gracias por hacer esto posible, y muchas gracias a vos María José, por tomarte el trabajo de hacer todo esto para los uruguayos argentinos y para todo el mundo. Por aquí está Pepe también, Pepe Vergara. No, es que hay muchos conocidos, aquí estoy mirando. Sí, sí, sí. Ahí está Suyapa también, que nos vimos en la mañana, un abrazo, Suyapa. Suyapa está por ahí. Uy, saludos. A mi corazoncito para todos. Ahí va. Ahí está. Bueno, un abrazo grande, y muchísimas gracias por haber estado a todos y todas los que se contactaron, y sean felices. Cuídense mucho. Adiós. Chao. Gracias. Besos. Adiós, María. Chao, Ana. Solán. Chao. 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 Gracias por ver el video.